Gracias. Esta es la efemérides de un 9 de julio. En 1924 nace el chaqueño Julio Elías Mucimesi. Fue un futbolista y cantor argentino. Se desempeñaba como arquero. Es considerado un ídolo por las aficiones de Añuzar Boyd de Rosario y Boca Junior y uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en la década de los 50. Comenzó su carrera en Central Norte Argentino de Residencia Chaco. Luego pasó a Boca Unido de Corrientes, Ñuzar Boyd de Rosario, Boca Junior, Deportivo Morón y Green Scrub de Chile. Con el equipo azul de oro ganó el campeonato de primera división de AFA en 1954. Con Green Scrub de Chile 1 en 1960. Con la selección argentina ganó la Copa de América jugada en Chile en 1955 y jugó el Mundial en Suecia en 58. falleció un 27 de agosto del 97. En 1991, Ñuzar Boyd de Rosario se coronaba campeón del torneo de AFA, superando en la final a Boca Junior por penales 3 a 1. Los ejecutantes del campeón, Eduardo Berizzo, Juan Manuel Llop y Julio Zamora. Formación de Ñuzar Boyd de Rosario, Norberto Scoponi, Eduardo Berizzo, Garpañoli, Mauricio Pochettino, Miguel Ángel Fuliana, Gerardo Martino, Juan Manuel Llop, Cristian Domici, Julio César Saldaña, Ariel Coxoni y Julio Zamora. El director técnico Marcelo Bielsa realizó dos cambios, Juan Carlos Roldán y Ariel Boldrini. En 1926 nace Pedro Rodolfo de Lacha. Fue un futbolista y entrenador argentino. Comenzó su carrera en Quilmes, luego Racing Club de Caxa de México. Con Quilmes ganó un ascenso a primera división de AFA en 1949 con la Academia Racing Club. Logró uno, año 58. Uno con la Caxa de México, 1960. Con la selección argentina, dos copas de América, 55-57. Como director técnico, con los rojos de vallanera, uno de AFA, 1971. Y dos copas libertadores, año 72-75. Con Nacional de Uruguay, uno, año 77. Con Millonario de Colombia, uno en 1978. Distinción, Olimpia de Oro, deportista más destacado del año, 1957. Falleció un 31 de julio del año 2010. En 1946, San Lorenzo de Almagro supera 4-2 a la Liga Chaqueña de Fútbol. En un partido amistoso con dos goles de René Pontón y Rinaldo Martino de Oscar Silva. Formación de los equipos. El ciclón, Mierko Blasina, Oscar Basso Bonini, el español Ángel Subieta, Salvador Greco, Manuel Rodríguez. Y adelante, Francisco de la Mata, Armando Farro, René Pontón y Rinaldo Martino y Oscar Silva. El director técnico, Pedro Omar y Diego García. La Liga. En el arco, Néstor Címbaro Canela, Rosler, Evaristo Silva, Cabrera, Leopoldo Contreras, Juárez, Arizaga Ramírez, Honorio Romero, Eleuterio González y Esquivel. Y por último, River Prey se consagra campeón de primera división de AFA, venciendo 3-0 a Ferrocarril Oeste. Dos goles del colombiano Juan Pablo Ángel y Pablito Aymar. El campeón formó con Roberto Bonano, Gustavo Lombardi y Roberto Luis Trota. El colombiano, Mario Yepes, Diego Placente, Eduardo Cacho Caudet, Eduardo Berizio, Pablito Aymar, Juan Pablo Ángel, Javier Saviola y Víctor Zapata. El director técnico, Américo Rubén Gallego, realizó tres cambios. La hormiga Hernán Díaz, Leonel Ganceo y Martín Cardetti. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.